El Banco Mundial presentó el informe sobre el Desarrollo Mundial 2022, donde se examina el papel central que desempeñan las finanzas en la recuperación económica tras la pandemia. Los países en desarrollo enfrentan riesgos crecientes a causa de la fragilidad financiera generada por la crisis de la COVID-19 y por la falta de transparencia en las deudas, según se afirma en el nuevo informe del Banco Mundial. La pandemia del COVID-19 y los confinamientos han generado también una crisis significativa desde el punto de vista económico en casi un siglo. Está poniendo a prueba también todas las estructuras civiles e institucionales en todo el mundo y también afecta muchas partes del mundo generando fragilidad. Y por lo tanto tenemos una crisis en materia de política exterior y también de política de desarrollo y también una crisis de carácter político. En 2020 la producción económica se contrajo en el 90% de los países y la economía mundial se redujo en un 3%. La pobreza creció en todo el mundo por primera vez en más de 20 años. La desigualdad empeoró y los países más pobres fueron afectados debido a esta crisis económica y han quedado atrás en la recuperación. La recuperación en sí es algo que establece muchos desafíos y tiene muchos obstáculos. Y por supuesto hay riesgos para la recuperación, hay nuevos patógenos y enfermedades que generan riesgos y también algunos existentes en cuanto a las variantes del COVID. El grupo del Banco Mundial trabaja arduamente para fortalecer el alistamiento y la preparación y generar también herramientas de financiamiento. La inflación será difícil de detener y los que sufren más son los más pobres y claro, las medidas no son suficientes. El aumento gradual de las tasas de interés y también implica que deben mantenerse las tasas en los niveles más bajos posibles. Y todavía hay muchas distorsiones en el sistema financiero mundial. La desigualdad que observamos diariamente, esto va a expensas de los pequeños negocios, un crecimiento que es lento y también una reducción de los ingresos medios. Y esta falta de asignación genera problemas en inversiones, en capacitación laboral y también en las logísticas de las cadenas de suministros. El informe concluye que los altos niveles de préstamos dudosos y deuda oculta obstaculizan el acceso al crédito y reducen desproporcionadamente las posibilidades de los hogares de bajo ingreso y de las pequeñas empresas poder obtener financiamiento, obstaculizando así el desarrollo económico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.